Gano el Cáceres a la Liga de Aceres Agotón el Cáceres Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 Hercz Con el Cáceres Come on Petite, nebrios, unidos, son Cáceres Petite, nebrios, unidos, son Cáceres Bueno, necesitábamos una semana larga, con tiempo para preparar cosas, para que Will se aclimatase a todo, ¿no? A nuestro juego, a la ciudad, a todo. Bueno, ha sido provechosa, hemos trabajado bien, duro, en concentración, con intensidad, sabiendo que es un partido importante y que, aunque quedan todavía varias jornadas, pues bueno, ahora mismo todos los partidos son, adquieren un cari casi determinante, ¿no? Entonces he visto a la gente muy metida y espero que seamos capaces de plasmar lo que hemos hecho durante los entrenamientos en el partido de mañana, porque, bueno, creo que ha sido una semana provechosa. ¿Y Will qué tal está? Por cierto, que ha hecho un buen entrenamiento. Sí, la verdad es que nos dio un susto grande, porque él, cuando se cae en Prat, pensamos que ya no iba a poder volver a jugar, me refiero en el partido. Sale, ya no vuelve a ser el mismo porque está renqueante. Y sabíamos que pero temprano ese golpe le pasaría a fractura. Y bueno, ha estado parte de la semana con fracturado de la espalda y cuello y no ha podido entrenar, pero en las últimas sesiones de entrenamiento la ha hecho con cierta norma. El partido en sí, dices que es importante, pero no sé si no quieres decir que es casi una final porque habría otra final de nuevo. Pero sí que hay cierto ambiente de que, como no se cae en este partido, el agua empieza a llegar ya. El tema que tú no lo puedes decir, ¿no? Bueno, tenemos toda la sensación de que es un partido muy importante. Evidentemente no es definitivo porque quedan más partidos, pero somos estúpidos, ¿no? De los partidos que nos quedan, nos quedan dos, solo dos en casa, que Jey del Castellón, que son ahí en casa, donde hemos fraguado las once victorias, evidentemente, y sabemos que aquí es donde tenemos que apretar e intentar sacarlo. Porque luego eso nos daría mucha tranquilidad. Lo mismo resulta que hay que ganar más, no lo sabemos, la liga está muy complicada. Pero quiero que el equipo tenga conciencia de lo importante que es, pero tampoco con el peso de la responsabilidad nos agarró, pero para no poder competir como yo creo que podemos hacer ahora con nuestras limitaciones, pero poder competirse. ¿Qué has visto esta semana los entrenamientos? ¿Tensión? Sí, se nota en una semana cuando hay, cuando hay tensión, cuando yo creo que la llave de Will nos ha dado energía. La entrada de los entrenamientos de Nico nos ha dado también otro, otro tipo de recursos, ya no solo los valores testísticos, sino que tenemos más señores en la cancha. El jugador sabe que tiene que apretar mucho porque ya tiene más competencia, entonces se nota, se nota que en ese sentido que sí ha cambiado respecto a otras semanas, donde es que estábamos siete y entonces jugábamos con un junior. Quieras que no, ellos nos ayudan a entrenar, pero el nivel no es el habitual, entonces ahora ha habido más competitividad. ¿Un micro de vídeo? Bueno, él no, él no está. ¿A tiempo? Sí, le falta tiempo, pero es que a nosotros nos faltan partidos, entonces claro, necesitamos tomar ciertos riesgos. Él se encuentra mejor, no está completa y absolutamente restablecido, pero él fue el primero que quiso dar un paso hacia delante y sí, más carácter al cien por ciento. ¿Y qué te parece? Porque durante la temporada ganas de ellos muy poco y tal, ¿y se han venido abajo? Sí, hay veces que entras en dinámicas no peredoras, pero sí no ganadoras y han tenido problemas de lesiones, cambios, han conseguido tener la plantilla al final completa, que eso es muy importante, pero a mí me parece que tiene un muy buen equipo y que Borja lo había hecho muy bien durante las temporadas que había estado con Jayde, que en su equipo jugaba muy bien, pero eso no se sabe por qué, porque no salen las cosas, se trabaja bien, pero no se, no se gana. Hay veces que da la sensación de que no tienes recursos, porque yo creo que ellos lo tienen, pero como si faltase algo y me he perdido un equipo muy peligroso porque tiene una muy buena plantilla, con gente muy talentosa, capaz de, aún no jugando bien, con mucha capacidad de anotar. Me parece que a mí al principio de temporada me hubieran dicho que hubiera estado en esta situación así, no me hubiera creído. Creo que podría haber tenido opciones de estar peleando por donde hemos estado nosotros toda la Liga. A ver si nos metemos en el play-off, a ver, pero no siempre saben las cosas. ¿Y han cambiado mucho desde que han cambiado el trabajo? Bueno, según, me imagino que cuando han tenido alguna semana habrán cambiado cosas, pero yo me tengo que, me tengo que ceñir a los dos partidos que han jugado, ganaron a Prat en un partido de un muy corto de tanteo, muy trampeado, y luego pierden contra Araberri y, bueno, pues yo creo que tienen una plantilla muy, muy competitiva. Algunas cosas habrán cambiado, pero tampoco creo que se vuelvan locos y quieran cambiar muchas cosas porque no quedan, quedan muy pocas jornadas. Aprovecharán lo que están haciendo bien y luego habrá detalles en todos los sentidos. Los del juego y los anímicos, seguro que habrá, habrá habido cambios. ¿Y eso que quieres también un partido con el Prat, de Tanteo Porto, de Tanteo Porto? Bueno, nosotros, nosotros no somos un equipo con muchos puntos en la mano. Entonces, bueno, si ves los últimos partidos nuestros, nos cuesta llegar a unas cifras que te permitan pensar que puedes ganar. A lo mejor por la llegada de Nico, eso, eso cambia, no solo por sus puntos, sino por la sensación que generan en el juego. Pero ellos, de luego, han plan planteado el partido, lo plantearon así contra Prat. Nosotros no somos Prat, pero ellos lo plantearon así. Y contra Araberri, no, porque es un equipo que no te permite mucho tipo de ese tipo de recursos tácticos porque juega tan sumamente rápido, no asumen tantos que juegan tan rápido, que no te dejan hacer casi ese tipo de planteamientos. ¿Y el papel del público para Mariana? Bueno, yo creo que es fundamental, si ahora mismo nosotros, aquí es donde nos sentimos fuertes, donde hemos basado, ya digo, lo que llevamos de liga y tiene que ser fundamental. Porque ahora el grupo, no solo el equipo, sino el grupo, necesita la ayuda del público y va a ser primordial que nos sentamos queridos. Porque para ganar el partido de mañana hay que tener mucha tranquilidad y nada más que da más tranquilidad que sentirse muy arropado. ¿Es el partido más complicado de los últimos años? Bueno, no sé. No, es que no quisiera dar un tinte de dramatismo a todo porque lo mismo resulta que es que el siguiente Araberri vuelve a ser así y el siguiente vuelve a hacerlo porque aún ganando, aún ganando. Entonces, bueno, hay que mantener la calma. Hay mucha gente implicada en la situación en la que estamos nosotros y hay que estar muy sereno. Yo creo que hay que creer, porque hay que creer. Aun no teniendo todos los jugadores, hemos demostrado que en momentos complicados hemos salido hacia adelante. Entonces, bueno, no hay... No quiero confundir fe con creer en el grupo. La fe es cuando no hay nada tangible. Nosotros sí tenemos los antevictorias que nos la han forrado mucho. ¿Ahora que el 9 te parecerá un lujo asiático? Tremendo. Sí, porque hemos echado cuando bajas al paillon y bajas a la pista y te encuentras con... Porque siempre tienes algún tocado con seis, siete jugadores durante muchos meses. Se te hace todo muy cuesta arriba. No solo al entrenador, a ellos también. Porque claro, es difícil mantener la concentración, la tensión cuando hay mucha gente. Unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres. Tengo un equipo donde hace millar, Hgersuel. Cáceres, 21 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres. Cáceres tiene malo texto.